La foto final que año tras año, por cámara, por cariño, por amor, por lo que quieran, es lindo hacerla. Díganlo por favor a todos quienes han entregado premios, quienes han formado parte del jurado, quienes han sido ángeles, a todos, absolutamente todos, les pido por favor que se suban al escenario. José, ¿no vas a decir dos palabras? Es tan lindo escucharte. El cierre lo tenés que hacer vos, José. Bueno, simplemente que antes cuando hablé no mencioné una de las funciones más interesantes que tiene el cargo del presidente. Por ejemplo, es no entregar ningún premio. Es una ironía, por si no se dieron cuenta. Pero en verdad la situación más agradable creo que hay de todas las situaciones agradables es el hecho del programa PAIS que permite la presencia de 600 alumnos del interior en Mar del Plata para que tengan conocimiento de las labores profesionales. Esa es una medida que hace tiempo se viene desarrollando, festival tras festival, pero en verdad quien es el motor de todo esto se llama Nora Araujo, a quien sí aplaudimos. Vamos a acopar el escenario, que suban todo el mundo, vamos. No te me vayas, José, no, que tenemos que hacer la foto. José, no te me vayas. Ah, la foto, la foto, tenemos que hacer la foto entre todos. Las fotos, no me hacen caso, no suban al escenario. Vamos todos arriba del escenario, vamos, 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 no se me achiquen. Chiquen, que es momento de esa foto que después miramos dentro de unos años y nos emocionamos recordándolo. Es momento de pedirle el teléfono a la chica que te gustó todo el festival y no te animaste. Es momento de ponerte pegadito al que te gustó y hacer como que te caíste encima. Esta es la oportunidad, aprovechémosla. Vamos todos los grandes.